y hoy día tendremos nuestra última parte del tiempo de noé y el nuestro hemos estado viendo esa semejanza que hay entre los antediluvianos y nuestro tiempo como el señor había dado un mensaje de advertencia a ese mundo que todo acabaría en 120 años y estuvimos viendo ayer como el señor hoy en día también está dando otro mensaje de advertencia que los seis mil años están a punto de finalizar hoy seguiremos viendo más cosas sobre todo como en el tiempo antes de luviano también se proclamaba en cierta manera paz y seguridad y el señor ya nos decía que en el tiempo del fin dirán paz y seguridad pero le vendrá destrucción repentina así que sin más bienvenidos y ah 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 Y a pesar de que estamos viendo todas las evidencias de ese paralelismo que hay entre el tiempo de Noé y el nuestro, hay muchas personas que aún no creen que estamos viviendo en estos últimos días de esta tierra. Que el Señor nos ayude a nosotros a seguir manteniéndonos firmes hasta el final. Vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, Señor que está en el cielo, gracias le damos nuevamente por la oportunidad que nos da de poder impartir su palabra. En sus manos de amor estamos para que esta conclusión del tema, Señor, pueda ser la adecuada. Y que pueda tocar aquellos corazones que lo están necesitando. Guárdenos, Señor, en sus manos de amor, porque cada día la cosa se hace más complicada. Sabemos, Señor, que necesitamos fe. Sabemos que necesitamos de su Espíritu Santo. Derrámenlo sobre nosotros y ayúdenos para poder recibirlo. Todo esto se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el verdadero de nuestros pecados. Amén. Y vamos a comenzar el día de hoy directamente con el versículo que nos dice, está también en Génesis. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido de su camino sobre la tierra. Este versículo lo mencionamos ayer. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo lo destruiré con la tierra. Génesis 6, 12, 13. Aquí el Señor ya nuevamente nos dice que vio y que todo era corrupción. Estaba llena de violencia y que con la misma tierra, ya les había dicho, iba a destruir a los habitantes de este mundo. Y en el tiempo del fin también con la tierra destruirá completamente a este mundo. Ya iremos viendo si Dios permite otra serie de la cual quiero hacer acerca del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. También iremos haciendo lo mismo que hemos hecho con la segunda resurrección, con la rebelión y expulsión de Lucifer. Iremos presentando cómo Hollywood también nos va presentando esa destrucción de la tierra a su manera. Pero hoy continuamos con nuestro tema. El fiel Noé dice, les había hablado las palabras de Dios, asegurándoles que si se arrepentían de sus pecados y creían en el testimonio de advertencia, podían encontrar un refugio en el arca y ser salvados de la tormenta destructiva que se avecinaba. Así será también en los días del Hijo del Hombre. El agua no volverá a destruir la tierra, pero las armas de Dios están escondidas en las entrañas de la tierra que él la sacará para unirse al fuego de la tierra y cumplir su propósito en la destrucción de todos aquellos que no reciban el mensaje de advertencia y purificar sus almas, obedeciendo la verdad y siendo obedientes a la ley de Dios. El Señor nos habla aquí que guarda en las entrañas de la tierra elementos para destruir a la humanidad, a todos aquellos que no se quisieron someter a la verdad de Dios y que no quisieron purificar sus vidas. También en otras citas nos habla de esa destrucción final, final, al final precisamente de los mil años, cuando la tierra se convertirá completamente en un lago de fuego y ahí perecerá la segunda muerte, la que estuvimos hablando también un poco. Ahí perecerá toda criatura. Y que justamente el petróleo que hay en las profundidades de esta tierra, el Señor lo está reservando para la destrucción de Satanás y de todos sus seguidores. Y por eso es que el diablo actualmente, bueno, y desde hace muchos años, está tratando de explotar y hacer que ese petróleo se extinga, que las personas lo utilicen para todo lo posible. Más sin embargo, sabemos que Dios tiene escondidas y Satanás no lo puede sacar todo. Pero está desesperado haciendo que el mundo pueda extraer todo el petróleo que sea, porque sabe que en la palabra de Dios ya se advierte que con eso mismo va a ser destruido. La voz de advertencia se oye ahora invitando a la gente a escapar y encontrar refugio. No en el arca, sino en Jesucristo. ¿Cómo será tratada la advertencia? Cristo nos dice que tal como fue recibida en los días de Noé, miles de personas se burlarán del mensaje de misericordia y salvación, y se desviarán uno a su mercancía, otro a su granja, y darán poca o ninguna atención a estas cosas. Se ocuparán de comer, beber, vestirse, plantar y construir como los días de Noé, como si ningún sonido de alarma hubiese saludado a sus oídos. Y es lo que busca Satanás, mantener entretenida a cada una de las personas para que no escuchen el mensaje de advertencia, el mensaje que está diciendo que Cristo vuelve al fin de esos seis mil años y que para eso faltan escasos once años. Y está haciendo que toda la humanidad esté sumida en complacer sus apetitos egoístas, en complacer todo lo que quieran. ¿Para qué? Para que no oigan ese mensaje. El mismo razonamiento se escuchará hoy de los labios del mundo, de los vigilantes infieles en los púlpitos. Mi Señor retrasa su venida, todas las cosas permanecen como desde el principio, no hay necesidad de alarmarse. Habrá mil años de milenio temporal antes de que Cristo venga. Todo el mundo se convertirá. Paz, paz, no tengáis en cuenta estos fanáticos que solo son alarmistas. El mundo en general despreciará las profecías y abusará de aquellos que les hablan la palabra de Dios, reprendiendo sus pecados y llamándolos al arrepentimiento. Y nos dice aquí que muchos dirán lo que estuvimos mencionando ayer. Mi Señor retrasa su venida. Todas las cosas permanecen como desde el principio. Y dicen que no hay necesidad de alarmarse porque en total habrá mil años en esta tierra, el milenio temporal, y todo el mundo se convertirá. Todo el mundo tendrá derecho a una segunda oportunidad. Y bueno, iban dando esas fantásticas teorías que solamente lo hacen para que, una para meter al engaño a la gente y otra para conseguir dividendos. Y hablan de paz, paz, y solo eso. Y a los demás le dicen fanáticos y alarmistas. Que si bien es cierto, ya los hay dentro del medio cristiano. Personas que están totalmente en ese constante alarmismo, que de aquí a septiembre, que de aquí a octubre, que de aquí a dos meses, a tres meses va a pasar algo. Y constantemente están en esa excitación que no es de Dios. Entonces, lógicamente tenemos que mantener siempre ese equilibrio. Pero el Señor sí que nos ha dicho cuándo sucederán estas cosas. Y nos está dando evidencia de cómo se van a ir desenvolviendo las cosas. Pero cada cosa tiene su momento, tiene su tiempo. Y nos vamos acercando a ello. Timoteo escribe, Que sepan quien esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos, codiciosos, actanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, rompetreguas, falsos, acusadores, incontinentes, feroces, despreciadores de los buenos, traidores, embriagadores, altivos, amantes del placer más que de Dios, sosteniendo una forma de piedad, pero negando el poder de la misma. ¿Qué cuadro está aquí dibujado por el apóstol con respecto a los días? Justo antes de la venida del Hijo del Hombre, la gloria milenaria que predicen los falsos pastores de hoy no armoniza con las palabras del apóstol inspirado. La pregunta que se hace es, ¿cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? Y claramente, si nos va describiendo los hombres del tiempo del fin, de esos tiempos peligrosos, orgullosos, blasfemos, sin afecto natural, traidores, bueno, de todo lo malo que nosotros nos podamos imaginar y de todo lo que estamos viendo, entonces la pregunta que se hace dice, ¿cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe en la tierra? ¿Realmente habrá fe en la tierra cuando Cristo venga? Porque todo esto hace perder la fe a cualquiera, porque todo lo que estamos viviendo en el mundo hace que realmente nos planteemos cosas, bueno, o eso es lo que dicen algunas personas, pero aquellos que están arraigados en la palabra de Dios ya saben que se predecía todo esto y que la palabra de Dios ya nos daba advertencia de qué es lo que iba a ir sucediendo y que estuviéramos atentos a las profecías para que viéramos en qué momento de la historia estamos, pero lamentablemente la profecía se ha totalmente distorsionado, la profecía ya no se dice como debe de ser, todo el enemigo lo ha ido cambiando para que el pueblo de Dios no lo sepa en el tiempo que está viviendo y estén confundidos y pierdan la fe. Los pastores engañados dicen y engañando a su vez a sus rebaños son aquellos cuyas voces se oyen profetizando la conversión del mundo, gritando paz y seguridad. El inspirado apóstol nos asegura que podemos esperar que la maldad aumente continuamente a medida que se acerque el fin. La descripción dada por Timoteo de los pecados que se encuentran entre aquellos que tienen una forma de piedad es suficiente para poner a los estudiantes de la Biblia en guardia para que no sean engañados con respecto al verdadero estado de las cosas en nuestro mundo por los cantos de sirena de los pastores adormecidos gritando paz y seguridad cuando la destrucción está a punto de estallar sobre el mundo. Mientras Satanás trabaja para calmar los miedos y las conciencias de los hombres hace su último golpe maestro para retener su poder sobre el mundo que ve que está a punto de pasar de sus garras. Él ha bajado con gran poder trabajando con todo el engaño de la injusticia en los que perecen. Sus maravillas mentirosas engañarán a muchos. Entonces aquí nos está dando una descripción de lo que estamos viviendo esa comparación de la que estamos hablando de los tiempos de Noé seguro que en esos tiempos había personas bueno, como ya lo mencionábamos ayer que desmentían a Noé y que decían este mundo no perecerá todo seguirá igual como hasta entonces y aquellos también que se decían cristianos porque como ya lo hemos visto nosotros en alguna conferencia desde los tiempos antideluvianos las sociedades secretas ya trabajaban ya Satanás les había pasado todos sus conocimientos y hoy en día vemos que esas sociedades secretas que ese protestantismo apóstata y que ese catolicismo el Vaticano trabajan conjuntamente ¿para qué? para llevar al mundo a la perdición para llevar al mundo a aceptar aquel dice que está trabajando con gran poder y engañando al mundo con sus maravillas mentirosas y la gente no se percate no se da cuenta que todo lo que se está haciendo mediante todas estas instituciones es para Satanás uniéndose en un ecumenismo ¿para qué? para poder recibirle cuando él vengase haciéndose pasar por Cristo ya lo estuvimos hablando en alguna meditación de ese gran engaño y hoy en día también muchos van proclamando ese paz y seguridad los gobiernos el mismo Papa y todos van diciendo que vamos y busquemos esa paz y seguridad cuando el Señor ya nos ha dicho que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos los filósofos y los hombres de ciencia se esforzarán por mostrar que el mundo no puede ser destruido por el fuego alegarán que es inconsistente con las leyes de la naturaleza pero el Dios de la naturaleza el creador y controlador de la naturaleza puede usar las obras de sus propias manos para servir su propósito aquellos que son leales a Dios del cielo no permitirán esa interpretación de la profecía que eliminaría la fuerza de la lección que Dios diseñó que la profecía debe expresar así como los contemporáneos de Noé se rieron para despreciar lo que llamaron miedo y superstición en el predicador de la justicia así los mensajes solemnes de advertencia serán ridiculizados en nuestros días lo decía esos filósofos esos hombres de ciencia y esos hombres también espirituales que había en ese momento esos sacerdotes del mundo pagano también o de aquellos que decían que creían en Dios que estaban también ya mezclados con todo esto pues alegarán dicen inconsistentes que el mundo se ha destruido y de hecho están utilizando la naturaleza están utilizando el ecologismo para que para que este mundo se siga manteniendo y están creando conciencia sobre la gente para que no permitamos que los recursos se acaben que el cambio climático haga su efecto bueno y todo lo que nosotros estamos viendo también quería comentar que esa película que hicieron acerca de de Noé que la hizo Hollywood que una total blasfemia contra lo que dice la palabra de Dios porque todo lo fueron cambiando y muy poca cosa de lo que dice la Biblia aparece en esa en esa película no la voy a presentar lógicamente pero quería destacar algo porque yo no le yo nunca la vi la película esta pero si leí alguna cosa donde bueno van mezclando el gnosticismo el ecologismo van mezclando la evolución y todas estas cosas en una película que supuestamente habla de algo bíblico y dice que ponen a Noé como cuidador del ecologismo y de hecho de que todo lo que viene sobre la tierra o lo que Dios va a destruir es porque el hombre está maltratando la naturaleza y está destruyendo la naturaleza está matando los animales y Noé es un predicador actualmente como lo es el Papa con el cambio climático está hablando mucho acerca de ese ecologismo y de cómo debemos de cuidar la tierra pues ahí tenemos a un falso tercer Elías o falso representante de Dios que sería el Papa abogando para que se cuide la naturaleza que si no vamos a ser destruidos todos y en esa película que representa a Noé que el mundo iba a ser destruido si no se ponía las pilas pues a uno que está proclamando también lo mismo que dice el Papa curiosamente son esas cosas que Hollywood siempre nos va poniendo para que para que vayamos cayendo en el engaño y al final pues por quien se inclinará la gente por aquellos que están diciendo supuestamente cosas buenas y van en favor de la tierra y como nadie quiere que todo esto se termine y quieren seguir viviendo en esta tierra pues bueno ya les va bien esto más sin embargo aquí nos dice el Señor que el mundo será destruido por segunda vez y que debemos de estar atentos a esas profecías porque es la única manera en que no vamos a caer en ese gran engaño Dios nos ayude para advertirle a la gente que así como el Señor destruyó el mundo antes de Luviano porque se corrompieron porque su corazón iba totalmente inclinado al mal así va a destruir el día de hoy nuestra tierra en muy pocos años estudiemos oremos para que el Señor nos dé el discernimiento para que el Señor nos ayude a predicar que Dios los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicente y después recuerda dale a la campanita así recibirás todo lo que vamos emitiendo y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página